Buenos días, buenas tardes, buenas noches, sea lo que sea, buenas a todos. Este es el primer vídeo que subo a este canal, que va a ser un tutorial sobre el efecto de clonación o el masking, como podéis ver en el título. Para este se necesita un efecto de máscara que voy a hacer con el Sony Vegas, ahora os lo voy a enseñar. Entonces, para este efecto, los que sepáis de qué va, pues supongo que sabréis cómo hay que grabarla, hay que hacer un vídeo o dos vídeos. Lo importante es que la cámara sea estática, la iluminación no cambie y tal. Donde realicéis una acción por un lado y otra acción por otro lado. Y luego los combináis, los fusionáis los dos en uno. Ahora lo vais a entender mejor cuando lo empieces con el Sony Vegas. Primero tenéis que cortar a dos partes y poner una... Por ejemplo, cuando el chico que hace la acción está en la derecha, la he puesto ahí arriba y cuando está en la izquierda, la he puesto abajo. Eso va a dar igual. Entonces, lo que tenéis que hacer es, en el vídeo de arriba, venía esta pestañita de aquí que se llama Panoramización, Efecto y Recorte. Hacéis clic y abajo a la izquierda saldrá una pestaña que dice Máscara. Es esta. Seleccionáis el tick y seleccionáis sobre ella. Entonces, ahora os voy a explicar cómo funciona. La máscara nos permite trabajar sobre el vídeo que tenemos seleccionado. Pero aquí se ve el proyecto terminado. Entonces, lo que nos permite la máscara es seleccionar una parte del vídeo para que se vea o que no se vea en el proyecto final. Por lo tanto, cuando creamos una sección de máscara, esa parte se va a ver en el vídeo dejando la otra parte para el fondo o el vídeo que tenemos detrás. En caso de que sea una imagen o una imagen, en este caso es un vídeo. Entonces, vamos a empezar. Es muy importante que tengáis esta herramienta activada para que cuando paséis los fotogramas aquí, se pasen también aquí. Si no, probablemente os liéis muchísimo y os volváis locos. Entonces, vamos a empezar. Primero, en el primer fotograma vamos a crear una máscara muy fácil que no coja el vaso. Bueno. Vale, esos cortes en negro que habéis visto es que le da control Z para deshacer. No puede coger el vaso y tampoco la sombra. Hay que tener mucho cuidado con esto aquí. He preferido no enfocarme en los pies porque si no era demasiado trabajo y bueno, no quiero que este vídeo salga mucho. Entonces, mira, ahora me lo vais a entender mejor. ¿Veis cómo ha desaparecido el vaso, verdad? Aquí, en esta pantalla de la derecha, ha desaparecido el vaso porque la máscara permite que se vea esta parte seleccionada. Y esta no se ve. Esta se deja al vídeo o a la imagen que hay detrás. Sin embargo, si yo cambio esto a negativo, la parte que se ve es la no seleccionada. Y aquí se vería el vaso. Pero esto no es lo que me interesa. Lo que me interesa es que no se vea el vaso. En positivo. Entonces, vamos avanzando a fotogramas. Podemos ver cómo el nombre de la izquierda ya empieza a aparecer en el vídeo de arriba. Sin embargo, en este vídeo, perdón, en este proyecto, el de la derecha, en esta vista previa, se ve esta parte que es la que nosotros tenemos seleccionada con la máscara. Y esta, que es del vídeo de arriba, deseleccionada de la máscara, deja ver lo que hay en el fondo. Que es el otro yo entrando por la derecha. Entonces, el efecto de clonación ya lo tenemos. Ahora lo haré, lo pasaré a la cámara rápida para que no se os haga muy pesado. Bueno, aquí llega un momento donde el chico de la derecha deja el vaso en la mesa. Y ahora en breve es el de la izquierda lo cogerá, si lo he hecho bien. Porque también hay que jugar con los tiempos. Aquí podéis ver la máscara, bueno, todo lo de antes. Seguimos pasando a fotogramas hasta que el chico de la izquierda decide alargar el brazo, que va a ser ya... Bien, aquí tenemos que empezar a trabajar poco a poco con la máscara para crear el movimiento de la mano. Creamos un fotograma clave para que el fotograma, para que la máscara no se nos vaya moviendo poco a poco. Bueno, esto deberíais controlarlo vosotros. Y aquí, pulsando el control, la tecla control, y manteniendo sobre las marcas estas de la máscara, lo movemos. Vale, bien, lo movemos. Si no pulsas la tecla control vas a empezar a mover las líneas y te vas a volver loco y no nos interesa que pase eso. Entonces aquí, como el vaso ya está en esta zona, da igual en qué lado pongamos la máscara. Prefiero ponerla aquí para que sea más fácil y no tengamos que ir fotograma por fotograma moviendo la máscara. Entonces podemos observar cómo estira la mano. La máscara no corta ninguna parte del cuerpo de este vídeo. Mueve la mano, coge el vaso. Cuidado de que la mano no entre en la máscara, en ese caso tendríamos que crear otra marca y mover la máscara. Bueno, lo coge y se lo lleva. Entonces, este efecto de clonación que he hecho es muy sencillo porque no hay que jugar con la máscara, no hay que andar fotograma por fotograma recortando la imagen, que es muy complicado. Tampoco hay que centrarse demasiado en las opciones que nos da la máscara, el masking. Así que es un clip muy sencillo. Me he centrado en los efectos de iluminación y tal. Por lo tanto, la máscara probablemente tenga bastantes problemas. Pero vamos, para que veáis cómo funciona, está bastante bien. Yo creo que es muy gráfico, muy sencillo de hacer. Y bueno chicos, os animo mucho a usar esto que yo creo que hace unos efectos muy chulos. Y ya veis, yo lo he hecho en 5 minutos, en nada, 10 minutos. Y nada chavales, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!